El Congreso de Estados Unidos corre contra el tiempo. Tras semanas de negociaciones fallidas, el país está a un paso del precipicio fiscal. Los legisladores se reunieron nuevamente este domingo para evitar un plan de austeridad forzado a partir del primero de enero. Pero el acuerdo no llega. Negociamos desde hace unas 36 horas, destacó el jefe de la mayoría demócrata en el Senado. Esta mañana intentamos encontrar una contrapropuesta para nuestros colegas republicanos, pero no lo logramos. Creo que el dirigente republicano ha actuado absolutamente de buena fe. Es simplemente que nuestras posiciones están lejanas en ciertos temas muy importantes. Agregó intentando poner paños fríos a la situación. El presidente Barack Obama afirmó este domingo que la intransigencia de los republicanos provocó la crisis del precipicio fiscal.